Tengo hambre de ti De tu presencia Necesito de ti Y con urgencia Mi vida es como un pavilumeante Que se apaga sin ti Necesito tu viento recio Soplando hoy aquí Tengo hambre de ti De tu presencia Necesito de ti Y con urgencia Mi vida es como un pavilumeante Que se apaga sin ti Necesito tu viento recio Soplando hoy aquí Nada en esta vida Nada en esta tierra Puede suplir tu presencia Si tú no estás aquí Habrá una gran ausencia Nada en esta tierra Nada en esta tierra Puede suplir tu presencia Si tú no estás aquí Habrá una gran ausencia 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 Aquí, Espíritu Santo, necesito de ti, que tu fuego arda en mi interior, en mi corazón. Quiero arder como antes, ardí por ti, por ti, Espíritu Santo, necesito de ti, que tu fuego arda en mi interior, en mi corazón. Quiero arder como antes, ardí, a viva el fuego, a viva el fuego, a viva el fuego dentro de mi, que esta llama se está extinguiendo, sopla de nuevo, sopla de aquí. A viva el fuego, a viva el fuego, a viva el fuego dentro de mi, que tu presencia me llene de nuevo, sopla urgente, sopla aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!